Tips para mejorar la visibilidad de tus contenidos en LinkedIn. Acompáñame. Negocios en digital 961. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos arrancando la semana, el último lunes de mayo, lunes 30 de mayo del 2022. Vamos a hablar sobre cómo ir mejorando los contenidos. Esta información está muy valiosa. Así que si realmente quieres que todo el esfuerzo de elaborar tus piezas de contenido tenga mayor visibilidad y obviamente a mayor visibilidad, más gente va a saber de ti, puedes echarle un vistazo hasta el final este podcast. Pero claro, no sin antes, ya saben ustedes, invitarles a todos aquellos empresarios profesionales que deseen implementar la sistematización para que de manera constante, oígase bien, esto es súper importante, que de manera constante te lleguen leads calificados para que tú puedas, pues, iniciar un proceso comercial con ellos y cerrar ventas, que de eso se trata, ¿no es cierto?, para aumentar ese forecast y, pues, llevar a tu empresa a otro nivel. Esto, si adquieres ese know-how, hoy por hoy, la nueva forma de vender los negocios en este nuevo siglo XXI y luego de pandemia y todos los comportamientos ya sabemos que han cambiado, si este know-how lo adquieres, tanto tú como tu equipo de marketing y ventas, pues, estarás siendo completamente diferencial a la competencia. Y esto, trabajarlo en un escenario como LinkedIn, que es una plataforma enfocada a la parte de negocios y empresa, pues, bien, vale la pena. Esto es lo que nosotros explicamos a través de las mentorías VIP, que se llaman Leads for Sales y, pues, echarle un vistazo, katiaman.com es las mentorías, pueden revisar muchísima más información. Están divididos para equipos de tres en adelante o porque si eres un solo profesional y quieres adquirir esta habilidad, también lo puedes hacer para profesionales, así que echarle un vistazo. Bueno, vamos a entrar en materia y es que ahora les hemos traído 11 tips muy importantes a la hora de redactar tus contenidos. Tomar en cuenta que esta información ayuda para los artículos en LinkedIn, ¿sí? Siendo los artículos un mecanismo muy importante para llamar y atraer la atención de tus potenciales creentes. Entonces, primero, haz que tus títulos tengan entre 40 y 49 caracteres, no más. Es decir, bueno, esto, digámoslo, pongámoslo con pinzas. Estos son referentes, pues, si te pasas un poco o menos, pues, pero aquí les damos. Esta información se sacó de okadork.com y es una información. Luego de análisis de más de 30 mil publicaciones en estos blogs, revisar, hacer este estudio y estas conclusiones fueron las que se consiguieron. Así que echarle mucho vistazo que tiene una base, ¿no? No es decir por decir. Entonces, primero, haz que tus títulos tengan entre 40 y 49 caracteres. Luego, haz que tus publicaciones en LinkedIn sean visuales. Y aquí un promedio interesante luego de este estudio es que un promedio de 8 imágenes ayuda potentemente, no sé si el algoritmo le encanta el número 8 de LinkedIn y ahí te promociona mejor, ¿sí? No agregar videos u activos multimedia de otras publicaciones. Sabemos que podemos poner enlaces de un video de YouTube, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto no ayuda mucho. Es mejor las imágenes que estén incrustadas dentro, ¿no? Cuatro, los títulos que podemos utilizar es el típico cómo hacer algo, ¿sí? O las listas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no escribir publicaciones de preguntas. Esto va contrario al de cómo hacer o los títulos de estilo de lista. Porque el cómo hacer, si le pones en pregunta, no va a funcionar. Así que en vez de escribir, y aquí hay un ejemplo, las escuelas de negocios engendran la, engendran arrogancia. Está en signos de interrogación. Este titular no va a tener mayor impacto o posiblemente el algoritmo no le va a dar tanta visibilidad a cómo escribirle. Sólo en frase afirmativa. Las escuelas de negocios engendran arrogancia, ¿sí? O, hablando de las listas, doce razones por las cuales las escuelas de negocios generan arrogancia, ¿sí? O, cómo, y aquí está el cómo, cómo las escuelas de negocios generan arrogancia, pero sin pregunta, ¿sí? Luego, cinco. Divide tu publicación en cinco encabezados para atraer mayor cantidad de visitas a la publicación. Es decir, utilizar los head, ¿no? Normalmente el titular será el head 1, el otro head 2, head 3, 5 encabezados, ¿ya? Seis. A la gente le gusta leer contenido extenso en LinkedIn, aunque es a diferencia de otras redes sociales donde se invita a que sea práctico, sencillo, muy rápido de consumir. Cuando estamos hablando del blog acá y de tus artículos, pues un artículo extenso entre 1.900 y 2.000 palabras hará que tenga mucha más potencia tu artículo. Obviamente para esto se necesita muchísima preparación para lanzar un artículo así, ¿no? Luego, no entusiasmes a tu audiencia. Y aquí es interesante, menciona, ¿no es cierto?, esta investigación que las publicaciones escritas en un lenguaje que refleja un sentimiento positivo tienden a obtener la mayor cantidad de acciones y me gusta, lo cual es bueno. Pero sin embargo, las publicaciones con un lenguaje neutral tienden a ver más comentarios y vistas de publicaciones que es sentimientos positivos y negativos. Entonces, al final, recordar que en otro episodio del podcast habíamos hablado sobre la ponderación que el algoritmo de LinkedIn le da a los me gusta, a los comentarios, al compartir. Entonces, si conseguimos que con un lenguaje neutral haya más comentarios, pues esto va a ser muchísimo mejor, va a haber más vistas. Luego, número ocho, haz que tu contenido sea elegible para un niño. O sea, si es un niño de 12 años, pues que te pueda entender el contenido, estamos al otro lado, que sea fácil de entender, ¿no? Nueve, promociona tu publicación de editor de LinkedIn en otras redes sociales, como todo, ¿no? Utiliza otros canales donde tienes de pronto a tu audiencia, a tu comunidad, para promocionar algún contenido relevante que tú estás sacando, ¿sí? Diez, los me gusta de LinkedIn te dan visitas, ¿sí? Te dan vistas, te dan acciones y comentarios. Y esto quiere decir que mientras más me gustas tenga una publicación, el algoritmo se va a encargar de promocionar más las visualizaciones y también va a haber por defecto acciones y comentarios. Entonces, en entrar un poco, porque me pareció interesante estos datos, imagínense en estos datos, las vistas de publicaciones en LinkedIn están correlacionadas con los me gustas, o como decíamos en matemáticas, están directamente proporcional, que nos decían en la escuela, ¿no? Con el coeficiente de corre... Y este coeficiente de correlación está en 0,77, ¿sí? En cambio que las acciones en LinkedIn están más correlacionadas con los me gusta en un 0,94%. Entonces, mientras... Y por eso hay un... Y antes de avanzar con una sugerencia, y es que los comentarios de las publicaciones de LinkedIn están más correlacionadas igual con los me gusta en un 0,84%. Así que vemos que tanto las vistas, las acciones y los comentarios sí o sí están correlacionados muy directamente con los me gusta en una publicación. Por eso, vale la pena hacer este CTA, el animar a las personas para que cuando lean una publicación, pues le pongan me gusta, ¿sí? Y que es probablemente, perdón, una forma muy efectiva de obtener más vistas y comparticiones y comentarios, ¿sí? Así que, bueno, y para finalizar, los mejores días a publicar, al parecer son los jueves como primer día, luego domingo, luego lunes y luego sábado. Esto hay que tomarlo con pinzas, por favor, porque va a depender, pues, de tu sector, en fin. Lo que sí, pues, probar. Todo esto que hemos hablado son buenas prácticas, tomada en cuenta de una base de más de 30 mil blogs analizados por expertos y nos han traído estas conclusiones maravillosas. Utilicemos, apliquemos. Y si esto, pues, lo probamos, la idea es ir testeando qué va funcionando en nuestro sector, en nuestra empresa, echarle ahí atención. Así que, bueno, espero que esta información haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en el formato de video. Y, bueno, si están en los podcatchers, por favor, sus valoraciones de cinco estrellas al podcast, porque esto hace que el podcast se visualice muchísimo más. Igual si están en YouTube, pueden suscribirse, activar la campanita. Y, pues, será un honor seguir con ustedes, si saben de esto, que alguien, alguien que ustedes conocen se va a beneficiar de este contenido, aunque sea una sola persona. Piensen en esa persona y compártanlo, por favor. Que con esto, pues, democratizamos el conocimiento que tanta falta nos hace. Así que, bueno, sin más, les dejo un feliz lunes, inicio de semana. Nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos la entrevista a Oriol Brutao, quien nos cuenta sobre el método CREA de oportunidades con una perspectiva que, digamos, muy interesante. No se lo puedan perder. Así que nos vemos. Chao, chao.